Buenas mañanas de sábado, hoy tenemos vídeo nuevo de temática diferente, saltamos del arcade a la consola de mi vida, a la consola de mi corazón y bueno, que es la Mega Drive, ya quien más quien menos se lo habría imaginado viendo esto ¿Y qué traigo hoy? Pues voy a traer algo que también me llevaba rondando un poco la pelota, la cabeza que es el Streets of Rage 2 de Mega Drive, un juegarraco como el sombrero de un picador que no se queda solo ahí, sino que forma parte de mi vida, como formaba parte de mi vida el Sonic y realicé lo que yo llamé un vídeo de autor, donde tanto el protagonismo lo iba a tener el juego como las chorradas y tonterías que yo se iba a contar, porque había un componente sentimental bastante grande y bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo Streets of Rage 2 entró en mi vida, es que está ahí, entró en mi vida en una buena época, porque me vamos a engañar una buena época y he querido homenajearlo desde aquí aprovechando que, bueno, pues que iba a salir a ver, por cierto, voy a ponerme aquí la pantalla de presentación, que va a salir, bueno, ha salido ya la versión 5.2 del Streets of Rage Remake que como aquí ya quien más quien menos sabrá que es una recopilación de todos los Streets of Rage que se hizo por un grupo de locos, locos en el buen sentido de la palabra, que eran los Bomber Games con Bomber League a la cabeza y realizaron pues la versión definitiva del Streets of Rage durante ocho años estuvieron trabajando en ello, con un lenguaje de programación propio, etcétera, etcétera bueno, en fin, que se lo curran un montón y bueno, pues ha salido la versión 5.2 y esto me ha animado a mí a hacer este nuevo vídeo de autor del Streets of Rage 2, que me parece una salvajada de juego, me parece algo que marcó quizá también un antes y un después en el género del beat'em up en las consolas, tengo la sensación, y que bueno, pues que quiero desgranar un poco aquí este sábado por la mañana, que tengo ganas de comentar cosas, tengo ganas de jugar y de ganas de compartirlas con vosotros para que, pues no sé, pues para que aveseis un buen rato y que yo también pase un buen rato lo primero que voy a hacer, antes de ponerme aquí a divagar de lo divino y de lo humano es ir aquí, ir a las opciones y hacer el truco que más que menos todo el mundo conocía, ¿no? o sea, A y B en el mando número 2, mientras al Start Mientras aquí en las opciones donde podías poner hasta nueve vidas, solo tenías cinco en el juego y el nivel, pues podía pasar, Facehides y Hardest, pues nos da uno más, que es el nivel manía y el very easy, me parece que también metía aquí el very easy para los que, bueno, pues ya sabemos que son a lo mejor un poco torpes y quieren disfrutar del juego sin más problemas. Yo le voy a poner el nivel normal no ante este juego, a mí me gusta jugarlo en Hard, yo creo que es el nivel adecuado ahí para darle ese puntito de, no sé, como de picante, ¿no? pero hoy no estamos aquí para medirnos el asunto, no estamos para decir que la tiene más larga estamos para hacer un vídeo interesante, un vídeo que muestre el juego y un vídeo que cuente un poco las cosas que yo sentí en su día cuando jugué a este juego, que por cierto yo no le tuve pero bueno, ahora comentamos la jugada, vamos a poner el normal, le vamos a poner nueve vidas nueve vidas, se va a decir como los gatos, no, los gatos no tienen siete no, pero los anglosajones tienen nueve, bueno, igual, gato anglosajón y aquí podías escuchar las músicas, un juego que tiene una música que, bueno, bueno, en fin ya digo que ahora nos vamos a, vamos a esplayar un poco en el juego, en fin no, no dilato más el asunto, vamos a empezar playa one, y aquí teníamos los cuatro protagonistas que podíamos elegir este es con el primero que uno empezaba siempre, Axel que ahora es el que más que menos había jugado en el uno y tal a mí Blaze no antes nunca me convenció Skate está bien, pero es muy floquito pero a mí el que más me gusta es Max que una vez que sabías manejarse era una auténtica máquina de picar carne y no vas a elegir a Max, vamos Max, al ataque me estoy callando porque esta es una música acojonante aquí en la vida, una música acojonante para la época estamos hablando de 1993 me parece que esto salió en enero del 93 el chiqui Yamaha y a todo poder de la Megadrive y bueno, ya digo que esto yo pretendo que sea un poco un vídeo de autor cuando digo vídeo de autor es que seguramente además de comentar la jugada comentaremos la jugada, pues hablaremos mucho y bien de que pasaba por mi cabeza en aquellos tiempos de consola bueno, pues decir que este juego fue la segunda parte del State for Race 1 que salió en el 91, puede ser puede ser, sí y que ya fue un pelotazo bastante gordo porque el juego en sí no tenía unos gráficos deslumbrantes o despamparantes pero tenía una música brutal una jugabilidad estupenda y esto ya lo redondeó es decir, este juego era voy a bajar un poco el sonido, permitidme me voy a mover los catis a ver ahí ahí está bien, está mucho mejor no me oigo pensar si no que digo que esto redondeó el asunto, ¿no? porque le aportó muchas condiciones jugables mucho mejores una música no digo mejor a mí la música del 1 me gusta más pero sí más quizá más devorada un poquito más adelante a mí me gusta más la del 1, la música tengo que reconocer que esta si la del 1 es un 10 imaginaos esta es un 9 con 8 para que nos entendamos y aquello fue brutal aquello fue un pelotazo de Sega como un castillo de grande y claro, esto como encaja en mi situación por cierto, este tío nos va a dar 10.000 puntos 10.000 puntos, mira, cuidado, eh cuidado, cuidaos, onda pues como encaja esto en mi situación en mi vida bueno, pues, esto yo decir que fue lo primero que jugué antes del Xbox Series 1 y yo jugué antes el 2 que el 1 luego ya el 1 se le compró bueno, se le compró la consola a un amiguete y venía el megación ese que venía al juego y ya jugó al 1 pero yo jugué primero a este entonces, la historia de este juego es muy curiosa bueno, curiosa es una historia como cualquier otra pero, pero bueno a mí me parece curiosa y yo, eh, estábamos en el año corría el año, ¿no? dicen los historiadores corría el año ¿qué año era esto? yo creo que era o año 93 o año 94 la verdad que ya empieza todo esto a estar muy borroso estoy hablando del año 93 ya había un chiquillo que tenía 15 años bueno, podéis imaginar corría el año 93 o 94 y yo tenía un gripazo de tres pares de cojones no sé cómo había agarrado una gripe de estas malas perreras y estaba yo encamado estaba en la cama y de todas maneras yo ya estaba que la gripe ya creo que la estaba superando ya creo que estaba en la cama ya se me había ido la fiebre y todo y en esto que llama a la puerta a la puerta Rubeu un saludo para él hace tiempo que le veo a ver si le veo tengo muchas ganas de verlo y llama a la puerta de mi casa Rubeu yo me levanto de la cama estaba un poco atontolinado bueno, no tenía no tenía fiebre pero bueno todavía llevaba un tiempo ahí hecho un poco unos escombros y viene Rubeu y su hermano y me dice oye Álvaro que vamos a comprarnos el juego este que han puesto en las hobby consolas ahora que me dejo el pollo hobby consolas este el Steam for Race 2 que tengo una pinta que si te vienes a que si te vienes a comprar y claro había dos opciones una opción era decir mira estoy saliendo de la gripe estoy hecho unos zorros aquí me he levantado de la cama se me mueve todo porque se me mareaba yo creo que se me daba vueltas hasta la habitación y todavía y ya no tenía fiebre pero hombre ya sabéis que esos son momentos para hacer locuras y hacer estupideces y yo dije oye por supuesto esperad que me pongo unos pantalones y allí que nos fuimos y nos fuimos a nos fuimos al videoclub sesión continua que estaba ahí cerquita de casa donde habíamos visto el juego bueno lo habían visto ellos y ya ya querían pescarle ¿no? vamos a comprarlo allí que nos fuimos al videoclub a sesión continua y bueno ya estaba en el escaparate y nada pues no me acuerdo nítidamente pero ya sabes que la memoria es floja y ahora lo que crees que es memoria nítida resulta que no es tan nítida que era daría 6.990 pelas no había pesetas señores los más jóvenes no habrán conocido las pesetas los más viejos del lugar como yo sí bueno pues al cambio estaríamos hablando de unos 42 euros bueno era un precio bastante barato para lo que solía costar un poco de Mega Drive estábamos hablando ya que si de 8.000 o por ahí pero bueno 6.990 y 6.400 que vaya por ahí y dijeron trae para acá trae para acá y nos lo vamos a llevar para casa certificado y ahí que nos lo llevamos pagaron sus 6.900 pelas y claro pues ya sabéis lo que hace uno cuando tiene juego nuevo esto hay que probarlo ¿no? y yo venga les digo yo ah pasaba la casa caía la habitación y llena de virus supongo bueno ya no ya estaba curado voy a parar un momentito y de contar el rato me encanta como empieza esta parte ahí del jefe con la lluvia sales fuera y te vienes allá a pegar con el bueno de bárbol y bueno que musicón tiene esto ahora hablamos de la música pues ahí vamos para mi casa pues fuimos para casa conectamos ahí a la televisión de 14 pulgadas ahí la habitación para poder jugar a la consola y hostias yo creo que no he tenido mayor como diría impresión de un juego en mi vida nosotros cuando pusimos esto yo no sé ellos si está por ahí Rubeu que se manifieste en los comentarios y que diga pero a mi se me cayeron los cojones al suelo yo cuando vi esto di hostia yo pensaba yo sabía que el juego era bueno o menos había leído en la hobby consola que era bueno que ya sabía que la hobby consola tenía sus cosas alguna vez nos contaba el cuento de la pera murcia pero es que esto para la época era como diría yo una recreativa es que esto era la recreativa nosotros íbamos a salones recreativos y es que esto era como una puta recreativa y yo lo ejemplifico eso diciendo a mi se me cayeron los cojones al suelo hostia y ya no solo eso era que tú ponías y lo primero que nos impactó era la música de la primera fase el hostia entonces ahí dijimos vaya juegazo ¿no? y pues nada que ahí que nos pusimos a nos pusimos a jugar la verdad que no sé donde nos llegamos no nos llegaría con mucho tampoco tampoco es muy difícil el juego ya estoy viendo que estoy aquí comentando chorradas jugando a la vez y no estoy teniendo muchas dificultades pero hombre a Santos Leno nos le pasamos pero que sea a lo mejor nos llegamos a la segunda a la tercera tampoco creo que tampoco estuvieron en mi casa mucho tiempo porque vaya ya llegamos un poco tarde luego ya había que cenar ellos se tenían que ir a casa bueno que jugamos un poquito ¿no? para probar el juego pero joder yo me acuerdo esa noche yo soñé con el juego o sea de esto que cuando juegas mucho a un juego y acabas viendo y cosas como el Tetris y empiezas a ver caer pichitas cosas de estas a mi no me hizo falta jugarlo mucho ya con jugarlo ¿cuánto estuvimos? media hora ¿vai? yo soñé con el juego joder yo quiero jugar a esto entonces ahí esperando pues ¿qué día era esto? era un día de diario o sea si llega el viernes o el sábado y seguimos jugando y y nada pues eso cogimos el asunto la de una subcasa y la de otros días ya quedamos para ir jugando y te jugabas con con Axie la primera partida que jugabas no miras ni las instrucciones ni nada tú juegas ahí ¿qué puedes hacer? entonces acabas descubriendo llegando dos veces hacia adelante y al puño hace un en este caso más que hace el golpe del dictador este el otro hace el Getapart esto que va uno jugando y después voy a aprender las cosas pero puff o sea yo recuerdo ya digo que esto para mí a mí fue en shock estábamos hablando yo había jugado al Sonic para entonces yo era el feliz poseedor del Sonic ya os comenté en el vídeo ese que tengo ahí en el canal si queréis echarle un vistazo también está bien y ya tenía el el Cool Spot que me había comprado en el año 93 en el verano del 93 cuando ya había cumplido unos años y ya los papis pues me habían regalado un juego porque si no no te podías comprar más juegos yo era pobre era un round pero pobre vamos a ver que comía todos los días pero que no podía ir comprando juegos así como así y nada pues yo tenía el Sonic tenía el Cool Spot me acuerdo que Rubeu ya tenía el Sonic 2 que se da para otro vídeo de autor se da para otro momento quizá algún día lo suba y tenía el Tazmania y que más tenía Tazmania el Sonic 2 y bueno yo creo que luego se compraron se compraron este y pues un pelotazo ya digo bastante importante entonces llegabas a estas cosas parece una una recreativa que para entonces estaban en boga de donde íbamos a pasar los ratos a la sala a la sala del señor Manolo ya para entonces la sala de Manolo ya había abierto a ver déjame que piense no, 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 no estaba ya a punto de abrir yo creo cuando en el año 94 ahí, ahí ahí estaba bueno íbamos a otras salas y nada pues eso fue el primer contacto que tuve con este juego pues claro después de eso pues ya lo empiezas a jugar a jugar a jugar y bueno y bueno pues esto joder déjame leer te le dejan te juegas tal y y te la acabas pasando ya con con todos entonces que decir de este de este for race 2 así ya como juego ya el mismo no dentro de mi propia vida de mi propia vida vital que bueno al final ya sabes que cada uno tiene su cada uno tiene su historia y ya no es solo lo bueno que sea el juego es lo que te lo que te hizo sentir el corazoncito que tienes y a este juego le tengo muchísimo cariño por eso por todo lo que supuso jugablemente no de hostia vaya juego vaya la pasada juego no me he quedado en germán en el tintero así que seguramente cambien muchas veces de tema empezando una cosa otra yo ya sabes que estos vídeos no tengo guion yo me pongo a hablar aquí lo que sale esto lo hicieron una empresa Ancien que hoy día si no me equivoco todavía sigue viene que es la empresa de Yuzo Koshiro que es el que hizo la música ya hablaremos de la música de la marinera y de la madre de Yuzo Koshiro bueno pues aquí estaba trabajando también la hermana de Yuzo Koshiro ahí era la típica empresa familiar aquí por cierto ha venido Jet que por cierto también estaba muy bien cuando vimos por primera vez digo hostio tío que vuelo cabrón y esto lo hicieron los de Ancien la empresa digo la empresa de la madre de Yuzo Koshiro y del propio Yuzo Koshiro la hermana trabajó estuvo en el grupo de programación y Yuzo Koshiro hizo la música algunos dicen que Yuzo Koshiro es un copiota y bueno pues si un poco copiado si que puede ser pero bueno le quedó bien y el grupo de trabajo hay por ahí una entrevista una entrevista a la hermana Yuzo Koshiro en el que cuenta cuáles fueron las vicisitudes de la programación cuenta que ellos eran un grupo de gente que tenía unos 22 23 años estamos hablando de gente que que vamos que tú con 22 años estás saliendo de la carrera como estaba yo estaba yo en quinto ya con 22 años pero que estos estaban programando esto no sé si es que estamos viviendo una época de falta de talento que pasa bueno claro depende donde mires también es como todo pero con 22 años hacer sacarse esto de la manga tiene muchísimo mérito bueno pues en la entrevista esta la hermana Yuzo Koshiro cuenta la evolución del juego como cambiaron entre estos bocetos iban a hacer unos personajes otros personajes como les metía caña a SEGA porque SEGA quería que esto saliera para las navidades en 92 o por ahí no pudo ser llegó un poquito más tarde salió en enero había llamadas de teléfono intempestivas no digo que amenazando pero si metiendo caña de forma vemente cuenta la hermana Yuzo Koshiro que hay veces que se ponía hasta llorar porque les metía mucha caña y bueno en fin que fue esto el parto de los montes parece que no pero bueno en este caso si salió algo salió un grito de nada el ratoncillo pero bueno no que fue fue una cosa que llevó sangre sudor y lágrimas parece ser pero que mereció muy mucho la pena porque fijaos que que juega Rack los gráficos mejoraron mucho con respecto al 1 tiene un montón de detalles el juego pero sobre todo lo que destaca es la continuidad en la música la música del Street for Race 2 ya digo que a mi personalmente pues estos son gustos hay gente que gusta más la del 2 a mi me gusta más la del 1 porque aunque entiendo que Yuzo Koshiro para entonces ya había mejorado a lo mejor los programas que tenía para hacer música que lo sabía de pura un poquito más y por ello la música tiene un poquito yo creo más de calidad en cuestión de sonidos la originalidad de la 1 dentro que también a lo mejor no era tan original porque son ciertos bocetos y tal no sé se adapta más y el Street for Race 1 como tal yo creo que tiene un aspecto más pendenciero este si empiezas en las calles pero luego te metes aquí en un centro que tiene una atracción pirata luego aparece una un chisme de béisbol o sea si está bien pero el otro es como mucho más pendenciero las calles derruidas con los los mangantes igual trapas estos o sea un poco muy ochentero o sea eso es el aroma ochentero que destila el 1 que este ya hombre ya estábamos en el año 93 ¿no? empezamos a entrar en los 90 bien quizá el ochentero ya empezaba a estar un poquito de retro de capa caída de vuelta de todo pero bueno esto es como todo pero sí que es verdad que este juego yo creo que redondea la saga perfectamente salieron 3 en Mega Drive para mí el mejor es este es el que tiene los mejores gráficos o sea es libra por libra que se dice es el que aúna las mejores virtudes porque no tiene mejor tanto gráfico como el 3 3 gráficamente a lo mejor es mejor aunque habría que hay muy discutible también ciertas cosas pero luego la música del 3 a mí personalmente no me gusta no sé qué intentó Cosiro con Kawashima me tuvieron ahí a la limón tenían un software que hacía música aleatoria y no sé yo creo que estaban haciendo pruebas de estas que cuando uno eres pequeño y mezcla Coca-Cola con naranja y limón pues eso hicieron con el Steve borre estrés con la música y eso le penaliza bastante al juego con la música en un juego para mí capital es capital es muy importante bueno pues este yo creo que es el que aúna mayor calidad sonora junto a mayor calidad gráfica o sea no me gusta tanto la música como en el del 1 pero me gusta mucho más que la del 3 y los gráficos me gustan más que los del 1 aunque me puedo entender que el 3 hombre tiene más megas este tenía 16 y el 3 tenía 24 yo creo que este juego forma parte del Olimpo de los mejores juegos de Mega Drive no creo que sea el mejor juego de Mega Drive yo creo que ya os le he dicho y esto es muy personal porque cada uno tiene una opinión igual que cada uno tiene un culo y piensa que el resto de los demás apesta igual que los culos pues opiniones pues mi opinión es que el mejor juego de Mega Drive es el Thunder Force 4 y no me vais a hacer cambiar de opinión y me podéis poner las pruebas que queráis delante pero para mi lo va a ser siempre y bueno llegamos aquí voy a hablar un poco del juego voy a hablar un poco de mi de las sensaciones supongo que volveré a hablar de sensaciones y del juego y de tal no os preocupéis volveré y aquí tenemos a estos ninjas que cuando tú veías esto en el 1 no había ninjas vale que había karatekas pero no había ninjas y los ninjas ya sabéis que en un buen juego tiene que haber ninjas en un buen juego tiene que haber como mínimo tres cosas incluso me atrevo a decir que son cuatro una son ninjas otras son roboces otras son tetas el juego en tetas siempre mejora ya lo sabéis y luego por último ya si quieres meterle dinosaurios pues ya dejas el póker póker de cosas pero este tenía de todo tiene roboces tiene ninjas las estáis viendo y si tiene tetas aunque no se vean pero tiene chicas ligeritas de ropa con latios y tiene tetas dinosaurios le ha faltado pero bueno yo no tengo ningún problema en su no tener dinosaurios aquí que mala y bueno pues mientras está ok ahí tenemos las tetas la patada le ha dado a Lisa Lisa Simpson voy a costar una parte un poco perrera voy a intentar matar a la tía cuanto antes y a Jack aquí es veano joder como está poniendo ¿viste lo que pasaba con el nivel hard? que aquí te podían dar un poco pa'l pelo y hoy no quiero no tengo ganas de de pasarlo mal tengo ganas de disfrutar he hecho una partida estoy corriendo me están poniendo a escardarte oye esto ya está más controlado creo vale ya está a puntito de fenecer no pegues lagazo no me estropees el vídeo a ver pues estamos aquí ¿veis? esto es lo que digo que sí que está bien ¿no? el juego pero el ambiente ya no está en ochentero estamos aquí en una caverna es una atracción no quiero pensar que aquí no había aliens ni nada vale cuando tú lo veías esto te molaba ¿no? tú tenías mi amigo que tenía 15 años yo tenía 15 ya ¿no? sí yo tenía 15 años y joder pues esto esto era la hostia esto era lo que te te gustaba te gustaba no sé de alguna manera cuando algún amigo te tenía otra consola aunque nosotros éramos todos de Mega Drive no había nadie con el Super Nintendo casi nadie pero bueno si tenías un amigo con el Super Nintendo te vas a fardar ¿no? vente a mi casa vas a jugar a este juego ¿no? vente con el Final Fantasy ya ya pero find the find puedes jugar a dobles aquí sí y me haga música el juego eso era como ola y tal ay Dios mío qué tiempos aquellos no sé la edad que tendréis lo que estoy viendo es que supongo habrá de todo habrá gente más joven gente menos joven no sé disfrutad cada uno de vosotros de la época que os toca vivir porque bueno esta fue la mía y vosotros tendréis ahora la vuestra si sois de mi misma quinta pues entenderéis muy mucho lo que estoy diciendo con este juego si no sois de mi quinta y sois jovencillos pues seguramente hay algún juego que os ha tocado la patata y ahora pues os está molando y bueno pues ya os digo yo que con el tiempo acabaréis acabaréis pues no sé quizá haciendo vídeos como este de autor para contar un poco lo que en su día se me pasaba por la cabeza y bueno llegamos aquí a este bicho que este bicho a mí siempre me tocó un poco las pelotas hay una vida por cierto por qué ahora veréis porque es difícil darle o sea no sabes dónde está como sube para arriba y para abajo pues no tiene uno muy claro dónde le va a dar por cierto me va a dar y hablando de dar ves voy a coger la manzanita manzanita ahí no le he dado por qué no le he dado está en un sitio donde no corresponde entonces es un poquito de suerte ¿no? estar aquí más o menos la he acabado y dónde tenía yo mi katana a ver mi katana tiene que estar por aquí hasta que me la quiero llevar pues jugando es decir si no habéis jugado este juego los que sois viejunos como digo jugando para echar alguna que otra partida a ver había un truco aquí para que saltaran este se les había le había brico creo que era ahí fuera que está tan nueva pero no pues da igual estamos al nivel normal y al nivel normal no es complicado aquí salía más de un ninja claro al nivel normal cae este normalmente el juego hard bueno pues ahí va a salir Zamza que cuando veíamos este bicho dijamos vaya bicho más feo este es blanca pues si parece blanca una de las múltiples copias que por cierto este tenía truco a ver si lo hago voy a bajarme el pollo quieto no me pegues no me pegues que quiero hacerte el truco para que lo vean y era este pero vale que si él se cubría le quitas muchísima vida a ver este es un golpe especial esto es lo que ganamos con el a ver si me va a matar estoy muy desentrenado al juego hace mucho que no juego por cierto me va a matar me va a matar este blanca de los cojones y no debería estoy aquí hablando de mis cosas claro bueno ya no vas a matar porque ya tengo vida así que voy a hacer esto ay dios mío hace mucho que no juego hace mucho que no juego este juego y porque claro ya juego al al remake el remake es mucho mejor para no se va a engañar el remake a una todo lo bueno que tiene el 1 y el 2 y me atrevo a decir hasta el 3 por una música de remixes hechos por por el equipo de bomber games que que tela marinera y bueno pues al final ya acabas acabas jugándose pero cada cierto tiempo siempre gusta echarle una partida a este y recordar viejos momentos y viejos tiempos por cierto esta música me encanta la del estadio y como veis la temática es menos pendenciera vale un estadio mira fijaos eso como pone ahí it's like boo eso de it's like boo viene porque cuando te enfrentas a los gordacos que van a salir ahí en el que van a salir en el campo este de béisbol ya lo veréis pues hay un golpe que tiene que se lanza así en plancha y que la cara que tiene es como la de boo el de de dragon ball y dijeron que era por eso lo de it's like boo cosillas que tenía aquí easter eggs bueno easter eggs ni easter eggs ni nada una tontería que me han puesto fijaos que me gusta llevar max porque cuando coges una cañería o una katana pues eh golpea hacia delante pero también pegaos eh golpea hacia atrás a ver no tu te quito max a ver este además es más rápido pas has visto como lo pega primer golpe le da hacia atrás es muy rápido toma una vida más así que cuando tengáis ganas de rapidez ponedos hacia atrás que el se acerque y tra que atras jajaja ta 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 jo que recuerdos yo es que además soy muy de recuerdos de de tipo sonoro a ver dicen que hay no se lo he leído por ahí que hay tres tipos de personas las que son más visuales las que son más sonoras las que son más kinéticas como decían bueno que son más de tocar el sentimiento les viene más o menos por el tacto hay gente que que son más visuales y más auditivas pues yo soy auditivo muy auditivo muchísimo a mi me evoca muchísimo el sentido del oído y tengo una memoria de oído de la hostia para todo lo que es visual soy un muy mal se me va muy mal yo a una persona la veo y y se me olvida la cara o sea se me olvida la cara para que no me engañar sin embargo las músicas se me quedan enseguida no he buena memoria para el tema el tema sonoro y bueno pues podéis imaginar que este juego para mi sobre todo destaca por el hecho de de la banda sonora que tiene justo a los gráficos pero si me tengo que quedar con algo es con el con la música del juego hasta que no me pongo yo a veces la musiquita del Steve for Race aún eh para escuchar los temas ya veremos que hay un montón de temas por ahí que de la marinera a mi el que más me gusta es el de comienzo del juego que está cortado que aparece en la fase 8 se llama Sword Super Mix que es el es una especie de remix del tema del tema de presentación del Steve for Race 1 me parece una puta obra de arte que también está basada aunque no nos vamos a engañar en el tema de el enigma el sadness si no me digo pero bueno este era Yuzo Koshiro que le gustaba coger lo mejor de cada casa para ya ya llegamos al espinoso tema no me pega lags hombre al espinoso tema de si esto es una copia o no es una copia y habrá quien piense que sí habrá quien piense que no yo soy de los que piensan que no existe un artista puro no hay un artista que todo lo que cree no tenga influencias de otra cosa que ya existía porque el mundo es muy grande y hay mucha gente y lo que no se ha inventado una vez pues se ha inventado otra vez tanto he inventado pues al final uno sin querer hola ha llegado uno sin querer acaba acaba copiando ¿sabéis? esto es no, ya tiene un rise attack cuidado entonces ellos es lo que piensan que bueno es perdonable ¿no? que se dice bueno vale cogió ciertas influencias de músicas que había por entonces y hizo esto pues donde le doy yo el mérito a cosiro pues en hacer que esto sube también en una mega drive y que bueno al final tuvo que rehacerlo haciendo una hola hola que lagazos bueno iba a seguir a ver si no me paro un poquito a ver que te pasa a ver lagazos lagazos bueno yo sigo hablando mientras esto está pegando lagazos voy a parar ya ya está pues donde le doy yo el mérito a cosiro pues hacer buenas músicas y sobre todo hacer que la mega drive sube también por la mega drive el chip que tenía ya os lo he contado me repito más que la jo muy bueno pues era un era un chip que bueno tenía lo suyo joder con lagazos voy a parar un momentín a ver voy a hacer uy buah se queda me da rabia no porque luego no queda tan bien porque estás haciendo estos lagazos a ver está bajando ahí los frames a mi pues eso que a cosiro le doy un poco el mérito en hacer que la mega drive suene bien porque la mega drive tenía algunas cosas que te la maría vale que no me des lagazos que cago en la leche a ver voy a parar un momentín además esto es un vídeo de autor como es un vídeo de autor pues entonces puedo hacer estas cosas y así explico lo de cosiro que no me deja el gordo que cosiro yo creo que el mérito que tiene es hacer que la mega drive suene muy bien porque el chip de Yamaha de la mega drive pues bueno tenía lo que tenía hay veces donde se nos va un poco mal vale me voy a terminar un poquito a ver que dejarla descansar yo creo que no sé si es que tengo el disco sucio disco de lo sucio o es que está leyendo algo o dios sabe que tendré que echarle un vistazo creo que este portátil a lo mejor está llegando su hora ya tiene 9 años me ha servido fielmente bueno yo si sigue funcionando no lo voy a cambiar ok si funciona bien para lo que le quiero funciona bien pero si que es verdad que hostia hay veces donde no puede ser no puede ser bueno y vamos a todo lo bueno que debería tener un beat map que es un ascensor si no tienes un ascensor no eres un beat map como dios manda bueno pues este tiene 3 si es bueno este juego tiene 3 ascensores uno aquí luego tiene otro que es la fase más negra y complicada del juego la fase número 7 y en la fase número 8 que tiene otro ascensor antes de llegar al jefe al jefe final así que fijaos en los beat map fijaos si hay ascensores si hay ascensores tiene que estar bien si no hay ascensores malo un beat map sin ascensores es como un verano sin moscas y además era bastante complicado aquí hay algunas veces que hay alguna que atrae vida y es posible que me pillen la vida no prometo nada pero bueno este ni es normal y se nota que duran menos en hard eran nada más carretes este golpe quita un montón me gusta mucho utilizarlo golpe martillo es un poco el que tiene aquí este juego salió en mega play el usuario you win un saludo para él no sirve para esto pero bueno me voy a saludar aquí se lo he pasado en mega play que te la validea es bastante difícil así que poned you win en el buscador y buscad su canal cada cierto tiempo desaparece es como el guadiana se va y viene yo creo que necesita más suscriptores pues hace un buen trabajo así que échale un vistazo al vídeo de you win bueno llegamos aquí a a a a a que para nosotros este era el último guerrero este salía en el uno pero aquí es un poquito más perrete o sea tampoco es tan difícil porque está está en normal que te puedes acercar en hard y eso es bastante cabrón Voy a quitar lo que pueda Y voy a coger el pollo Voy a jugar La verdad que en normal es bastante sencillo A ver tía, haces esto y ahora O no, haces eso, no, eso es lo malo que tenía El tío quita bastante A ver A ver, yo creo que ¡Oh! Me ha matado Me ha matado, bueno, igual tengo muchas vidas Pues esto es bastante fácil, eh Lo que pasa es que tenía ese problema Y era que te podía hacer ese Suples que quitaba un cojón Bueno, en fin, da igual, que me quita la vida, si aquí no, yo no estoy haciendo por vida Lo estoy haciendo para que veáis el juego Para que os cuente un poco mis historias Varias Y bueno, pues el juego este pues sí que le dimos caña Sobre todo a dobles, yo estoy recomiendo que si tenéis Un amiguete, tenéis un mando más Pues que os unáis Y que partáis la cara a Mr. X Que nos ha secuestrado a nuestro querido amigo Aotan Y es uno de los fallos que tiene el juego Voy a empezar a hablar de lo que menos me gusta Que no todo iba a ser virtudes Por cierto, esta música me encanta Es un poco como una reminiscencia de la del De la del puente en el 1 Qué bueno Hay cosas que es verdad que se podrían haber mejorado ¿Cuál de ellas? Primera Eh... Joder, ¿qué iba a decir yo? O sea, claro, que me pongo a hablar aquí De lo que no me gustaba Joder, bueno Pues no me acuerdo ¡Ah! No me acuerdo de lo que ibas a comentar De algo que no me gustaba Sí había que no Bueno, lo primero es que me gustaría que corriesen todos Para entonces quizás no nos lo notábamos ¿No? Porque veníamos de tiempos oscuros Pero bueno, ya cuando uno jugaba un poco Se daba cuenta de que Faltaba un poquito de agilidad quizás Y el único que podía correr era Era skate, ¿no? Eh... Y había otra cosa que no No era pues que no me gustara Era que no me convencía del todo Pero se me ha ido la pelota Estaba aquí hablando de mis cosas Y claro, cuando uno habla de todo Pues no habla de nada Bueno, ya me acordaré Bueno, pues que... Pues que había que... Ah, sí, ya me acuerdo Joder, perdón, perdón Jaja Perdón Vale Que teníamos que rescatar a Adam, ¿no? Y uno de los puntos negros, yo creo, del juego Es que no puedes elegir a Adam Adam era uno de mis personajes favoritos del 1 Estaba... Yo jugaba nuevamente con Axel Porque era más rápido Pero Adam tenía mejor patada Bueno, que al final jugaba mucho con Adam Y eso de no poder jugar con Adam Eh... A mí me... Al principio me chirrió, ¿no? Bueno, al principio no Porque yo no sabía que había Adam Había dicho que la primera partida Que jugaba todo esto Fue al 2 Antes que el 1 Yo no sabía que había un Adam Diría, este que han secuestrado Pero luego sí Ya cuando juegas al 1 Y ves... Bueno, es el Adam este ¿Por qué no le pusieron el 2? Bueno, no le pusieron el 2 Tienes que rescatar Pero bueno La parte buena es que en vez de poner Adam Pues pusieron a Max Y la parte mala es que en el 3 Quitaron a Max Yo creo que es una de las grandes cagadas del 3 Pero sobre todo el hecho De que no puedas correr Yo creo que es un poco el... El punto... No voy a decir negro Es el punto gris El juego Porque... Hombre Cuando juegas con Skate ¡Eto! Sí que se nota La agilidad que tienes Pero bueno Supongo que es como el Final Fight ¿No? Que... Pues tampoco se necesita correr El juego está concebido así Y ya está Entonces no le considero... No sé Una cosa digna de... Digna de ser censurada A decirlo así Y ahora que aquí a Wayne Es donde aquí se empezaban a repetir Ya sabéis todo Buen beat de Matt Tiene que repetir Entonces Lo que pasa es que este no tiene La invulnerabilidad que tiene el otro Que te agarra O te da una patada Y le puedes hacer esto Ha caído Y ahora llegamos aquí al... Al barco Entonces Otra de las cosas que quizá me gustan menos Bueno No es que no me gustan menos Bueno Es una característica del juego Es que si tú te fijas La pinta que tienes Como una especie de uno Mejorado Al final En el uno hay un barco En el uno hay una calle En el uno hay un puente Es como si hubiesen cogido el uno Y hubiesen dicho A ver este juego ¿Cómo se podría mejorar? Vamos a intentar Vamos a intentar hacer lo que no pudimos Y le salió esto Entonces No sé si es algo bueno o algo malo Porque claro Si el uno era muy bueno Y haces algo que es como el uno Pues te saldrá Te saldrá también muy bueno Y que saldrá también muy bueno Pero no sé Quizá ahí es un poquito menos original Que el uno El uno ya Pues es lo que había ¿Cierto? No quiero que me quiten el armar Mi arma ¿Qué picho? Estoy intentando que no me quiten el arma Lo estoy haciendo bastante bien Lo he hecho bastante bien Mientras hablo Vale Váis Hoy va Bueno menos mal Que no me Ha dado una hostia Pero no me la ha quitado Vale Match Cono de match Jejeje A ver Vale Así que bueno Pero en términos generales El juego Es un juego de De bandera Es un juego de Noventa y Muchos A ver Yo tengo que poner una nota a esto Eh No sé Hombre El cien no se lo das a nada No Te cierras la oportunidad De encontrar algo mejor Pero un noventa y cinco Si le casco ya a este juego Como el sombrero de un picador Para entonces Un noventa y cinco Cuidado Salvo si eras la hobby Vaya hostia Me ha dado el Puto ninja Si eras la hobby consolas Que la hobby consola Ya sabéis que Que tenía Era un problema Y aquí es donde me voy a quedar Un poco a gusto El tema de la hobby consolas Porque la hobby consolas Se suponía que era El único medio Que tú tenías Para saber si lo que te ibas a comprar Era bueno O era malo Porque claro No había internet Estamos hablando de épocas Muy pretéritas Y te daba bastante por culo El gastarte la pasta Porque era bastante caro todo Y que te dijeran Si si este juego Es imprescindible No puedes perderlo Y luego era una puta mierda Y eso nos lo hicieron muchas veces Con unos cuantos juegos Y bueno Pues ahí soltaban Como quien dice Muchas veces puntuaciones Un poco ahí a la remanguille Este era el truco Te vas para atrás Y luego le pegas con la espada Ya está Así que En fin Señores de hobby consolas ¿Por qué nos hacían esas cosas? ¿Por qué nos contaban cuentos que Bueno claro Supongo que porque Alguna compañía les decía A ver Ponme un poco bien el El juego Lo tengo que vender Pero joder hombre Nos cuenta que Que no teníamos mucha pasta Y si te gastaba Siete mil pelas Ocho mil pelas En un juego Y encima luego Era una puta mierda Hostia Bueno no este no Este no se lo que le dieron En un 95 por ahí también Y este si Este Un 96 Por ahí no que se Por ahí tengo Yo iba a decir Por ahí tengo las hobby consolas Las tire ya Yo tenía un montón de hobby consolas Y las guardé ahí En la cochera De mis padres Pero la cochera de mis padres Tuvo ahí una pequeña inundación De una tubería Que se rompió Y tal y cual Y se mojaron Y se quedaron inservibles Las tuve que tirar Pero Tengo todas las hobby consolas En formato pete Voy a ver si me va a agatar el gordo Así que no me preocupa En no tenerlas Porque es bolear Cuando me dé la gana Que estoy a punto de morir Menos mal que Voy a coger ahora El pollo Espera si me deja el El boxeador Espera A ver Voy a hacer las cosas Con cuidado No se que Galcia Me vaya a matar Y este Tenía un truco A ver si soy capaz De hacérselo A ver que era Eh Pero había que hacerlo bien No A ver No me sale Era el truco ese Bueno hay gente Que lo hace mejor que yo Me va a matar Me va a matar Me jode porque Porque bueno Que para Estoy bastante cabrón Cuando llegabas aquí El tío se ponía bastante tonto Ponía ahí a saltar Como si fuese un canguro Tiene tu cabeza A ver si Con suerte No me va a matar No no A ver No prometo nada No prometo nada Yo lo estoy intentando A ver Vamos ahí Me cago en la leche Que no me ha matado El rever Para la puta Para la puta Esto está bastante complicado Pero bueno Como veis Es normal Me ha matado una El avalete Por hacer idiota Pero bueno Aquí quien más que menos Claro quien más que menos Me ha jugado un poquito Yo digo que las primeras veces Pues tampoco Que llegará mucho Llegamos a la playa Aquí el juego Empieza a complicarse No será complicado Terriblemente Pero bueno Pero ya no es el paseo Del principio El juego como tal No es difícil O sea No es difícil Porque veis que es normal Si quieres pasas por encima Hay más o más Pero el nivel manía ¡Buah! Yo me acuerdo Que lo que hacía mucho era Cuando no tenía mucho tiempo A lo mejor en casa Yo decía Me voy a jugar un nivel 8 Jugar un nivel 8 era Elegía fase Con el truco ese Que os he enseñado De las vidas Que por qué elegía fase Y tal igual Y me ponía el nivel manía Cogía max Y me jugaba un nivel 8 Es decir Solo iba a la fase 8 La última Y... Joder Como volaba Y te pegaba por todos los lados Pero como salía mucha peña Y tal Era muy divertido Entonces sabías que Bueno Pues iba a terminar el nivel Y te voy a pasar bien Entonces yo os lo llamaba Jugar un nivel 8 Además es el nivel Con la música Que más me gusta De todo el juego ¡Que no me pegues tú! Dios Pesado Dos ninjas Que sí Que moláis Los juegos Moláis Pero ya cansáis también ¡Ay Dios! ¿Qué recuerdos? ¿Qué tiempos? Este yo con Rubeu Le he quemado Con el juego Con Rubeu y su hermano Con los dos Pasaba yo a su casa Ellos pasaban a la mía Creo que el juego al final Que me lo confirme El propio Rubeu Desapareció En manos de su primo Se le prestaron Y... ¡Tararí que te di! Ese juego Fue de ida Pero no de vuelta Y es una pena Es una pena Que no Que no El juego A día de hoy No le tiene No le tiene Y es una pena Creo que saben Donde está Pero claro Tampoco creo que tengan Mucho contacto En ese primo En fin Ya digo que me lo confirme Rubeu Pero bueno Tampoco pasa nada Pero hoy Teniendo Teniendo la emulación ¡Joló! Teniendo la emulación Pues bueno Pues ya Ha cambiado Y llegamos a los Falcon Que los Falcon Eran Bastante perretes Por si podían cubrir Lo que pasa es que El nivel normal No son todos los perretes Que pueden Bueno, digo Ponedlo en hard O en berihar O en manía Si tenéis huevos Y ya veréis Ya veréis Que el juego Da una Una vuelta de tuerca Completamente Y uff Pero uff Muy jodido Creo que Gordo Daimon Está intentando Pasárselo en manía Un saludo Para Gordo Daimon También No se estará viendo esto Pero bueno Yo le saludo Y creo que está Intentando pasarse esto En manía Gordo Yo te respeto Por lo que estás Intentando hacer Porque pasarse esto En manía Cuidado Que no hace cualquiera Yo no me lo he pasado En manía La verdad Yo vi que La cosa de manía Se ponía color de hormiga Y yo lo que quiero es tomar Pasármelo bien No sufrir Es decir Quizá algún día Lo intenten La verdad que No creo que lo intenten Pasármelo en manía Pero no sería algún valiente Como Gordo Daimon Pues A por ello A por ello, eh Esto es Y Signal Es que esta es una de las cosas Que mejoraba Ah, la otra lagazo A ver Esto es una de las cosas Que mejoraba Con respecto al 1 Es que En el 1 No venían Dos enemigos Que como se llamaban Ni la vida que tenían Y aquí ya no Aquí ya venía todo Claro, es que Tú esto verías Y era una recreativa Tú estabas viniendo De jugar al Al Final Fight Para entonces El año 94 Creo que ya va a ser El Cadillacs A lo mejor ya lo habíamos visto Eh Bueno, pues Pues Claro, veías esto Y, joder Es que todo verde Era la sala de máquinas No, hombre No era la sala de máquinas Pero no era lo que más se le parecía Esta parte Era un poco Puñetera Ahí hay un gordo Gordo fanegas Gordo cabrón Que había que Sacarle poco a poco Había que cargarse aquí A los fog Y sacarlo poco a poco Decir que aquí Bueno, en Steve for Ray Remake Hay un pasadizo Hacia arriba Para Para ir por otra parte Porque es un juego Que tiene muchos caminos Buah, jugad a Steve for Ray Remake No juguéis a este Ya, jugad al Remake Pero bueno Si queréis Si os ataca la nostalgia Pues jugad a este Que también está muy bien Esto Mira, veis Ahí se parece a Boo ¿No habéis visto esa cara? A ver si vuelve a saltar No, no voy a dejar saltar Bueno El golpe este que tenía Max El estrangulamiento ¡Hala, hostia! Había que quitar una barra, eh Pasada ¡Eso ahí! Esa cara de Boo Bueno, pues por eso Lo de It's like Boo Bueno, pues nada A ver, a ver Por cierto En el Steve for Ray Remake Ya se puede correr Todos corren Lo cual está muy bien Hace el juego Mucho más rápido Mucho más dinámico Y mucho más divertido Vale, no se vas a engañar A ver tú Me paga Aquí me acuerdo yo Que en Harry Berihard Salía Peña Estos motoristas Me va a dar una hostia Si no, esto Mira, una de las cosas que quitaron No te puedes zafar De los enemigos Cuando te agarran En el 1 sí Y en el 3 también En el 2 no Pero una de las cosas buenas Que tiene el 2 Es que a los gordos Les puedes agarrarse A quien seas En el 1 En el 1 no Se te cae el gordo encima Y en el 3 Solo les puede agarrar Si va Se te caen encima A ver Me van a matar Una vida Bueno, una vida Ahí Ahí Una manzana A ver si llego Mira, mira Ahí salía Peña Lo único que hace es molestar Vamos ¿Dónde estáis? Sabía yo que me iba a dar No es una partida La que seguramente Me muestre orgulloso Estoy viviendo Es una partida normal No es una partida Eh, no Bueno Bueno Tengo suerte Les he pillado bien Ya, ya me han matado Pero ya digo que esto Yo no lo hago por El pasarme el juego Como tal Sino que Era un vídeo Que yo quería hacer Un poco como el del Sonic ¿No? Que me permite Pues primero Echar una partida Me gusta Segundo Así subo algo Pues si no Ibas a jugar Estoy fighter O un tal Pero tengo que pasar Me toco un poedillo Y bueno Me gusta ponerme Nostálgico En ciertas ocasiones Los sábados Por la mañana Y bueno Llegamos aquí Al jefe De esta Que aquí hay un truco Es que puede sacar Solo al Al blanca Si no me equivoco Y no sale Jet Porque sale Jet Ahí dando por el culo También Creo que si le tiras Algo y sale Pero vale Vale No se si saldrá Solo Vamos Vale Vale Uno Dos Ay Jet Debería estar Jet Por ahí dando vueltas Tres Si Ahora ve ¿Sabéis? Pues no saldría Si no llega Si no llega eso Pues no me habría No me habría salido Pero bueno Vemos que tampoco pasa nada De hecho creo que se va a morir Cuatro Cin Está muerto ya En cuanto muera Zamzam muere Muere Jet Y llegamos a la séptima Que si esta ya era un poco más complicada Pues la séptima es más complicada aún Que es la zona de la industria Que también hay una industria en el uno Al final Una zona de máquinas Y tal Como veis es el uno Hipervitaminado Como decía super ratón Super mineralizado Y Como decía super ratón No olviden super Super vitaminarse y mineralizarse Pues eso Super vitaminado Y mineralizado Lo que pasa es que El juego está tan bien Que jugar una versión mejorada del uno Igual mola Tanananananana Más que las músicas Ya digo que molan un montón Aunque no me gustan tantos Como las del uno Quizá traiga el uno Otro día Y me juego una partida Al Steve Forrest Y haga otro vídeo de autor En este caso Recordando otras cosas Recordando como yo a mis manos A través de un cartucho De megación Que venía con el Golden Axe Y el Shinobi Que tenía José Iván Otro amigo temío Y Y las buenas Las buenas tardes Y ratos que me dio Sobre tener un montón De amigos Que tengan la misma consola Mola Porque claro Cada uno se compraba Un juego diferente Y así jugamos un poco a todo Joder ¿Me puedo comprar Steve Forrest? A Rubén Pues claro Tú ya no te le comprabas Te le podía dejar Tú te comprabas otro Te comprabas el Supersteam 22 O el Thunder Force O el FIFA La cosa era estar coordinado Por eso Yo creo que fue una suerte Que todo el barrio Todos los amiguetes De tal barrio Teníamos la medadera Y bueno Vamos a muchísimos juegos Ay Dios mío Que tiempos aquellos Que gripazo aquel A ver Les voy a contar un poco Los entresijos de la gripe aquella La cual yo me estaba recuperando Cuando Cuando vino ahí Rubeu a verme Además Me acuerdo que estaba yo En segundo debut Vuestro cuarto de esos Si estáis viendo esto Y vais al instituto Estaba en segundo debut Me había agarrado Un gripazo Pero de los de cama De los de 39 Y pico de fiebre Además me pilló En una época Donde había un par de examenes Que no pude hacer Pero luego No me les hiciera Necesitando un pobre paso Pero Uff Pero cama Y cama buena Para entonces ya Se me había bajado la fiebre Me llamaron ahí Mis dos amiguetes Rubeu es su hermano Y ¿Cómo decirles que no? Vamos a comprar el Street Forest 2 Te vienes Y digo Hombre Por favor Me tienen que matar Chaval Me tienen que matar Para no ir Y ahí que nos fuimos Sesión continua Es un videoclub Que ya no está Donde estaba De hecho ya no está Porque se traslada a otro sitio Y Ya tampoco está en ese sitio Ya sabéis que los videoclub Con esto de interneo Es Sufrieron Sufrieron un descalabro Bastante importante Creo que ya os he contado Que había otro videoclub Cerca de mi casa Era el Alter Si era otro video Bueno es grande Que lo llevaba Lo llevaba Paco Del Alter Y ahora se ha convertido En una tienda Voy a coger la comida Una tienda de ultramarinos Pero es que Es el mismo Paco El que la tiene Todo lo acabo Mejos Eso es lo que se llama Reciclarse Si eres el tío Que estás en un videoclub A ser un tío Que vende patatas Bueno pues este no Este estaba un poquito más lejos El sesión continua Del cual tengo una anécdota Muy buena Y es que me hice Me hice socio Para poder alquilar juegos Con Con un carnet Que le tenía Yo por ahí Creo que todavía le tengo No El 1678 Era el número 1678 Del Alter Y la verdad Es que creo que Solo alquilé un par de juegos Y luego no volví Yo creo que Luego ya les alquilaba El propio Alter El sesión continua Perdón El no el Alter El sesión continua Es donde era el El socio Luego el Alter Si ya alquilabas otras cosas Y tal Pero yo tampoco era mucho de alquilar Tengo un amiguete que si Se da mucho más de alquilar El señor Luis Pesca Un saludo para el Si ve esto Que si que era mucho de alquilar Cada fin de semana Se alquilaba un juego El truquete ese De alquilarlo el viernes Para Va a hacerlo hasta el lunes Y se jugó Casi todo el catálogo De la Mega Drive ¿Dónde vais? Bueno por cierto Me voy a poner serio Porque esta es la parte Más complicada del juego Es el punto negro Por una antonomasia del juego Que es el El segundo de los ascensores Que juega Sale peña aquí Pero Guau Aquí normalmente Siempre te acaban Fusilando a vidas Acabas fusilando a vidas Porque Sale muchísima peña Pero Lo bueno que tiene el juego Es eso Que tiene puntos así De De fuerza Potencia Y Y dificultad Además la música La música mola Por cierto Esta música no la hizo No la hizo Koshiro Esta es de Motohiro Kawashima Motohiro Kawashima Fue el fulano Que perpetró Porque la palabra es perpetró La banda sonora del 3 Junto con Koshiro La hicieron apachas Pero esta no Esta le hizo Koshiro Salvo 3 Que son esta La La de La música de Shiba El jefe Shiba Y Y otra Me acuerdo Otra más Hizo por ahí El resto la hizo Koshiro Pero Oh este le quedó bien Al Motohiro Aquí es donde las cosas Se ponen Muy de color De hormiga Voy a intentar coger esto Bueno O menos Tenía esta suerte Y uno se ponía aquí Van a disparar Pues mola mucho La música Hay un truco Hay un truco aquí Hay un truco De sacar muchos cuchillos Para que luego Los roboces Que hay al final No te lancen Disparos Ni te golpeen Como estamos en nivel Normal Pues Con que te pongas aquí Golpes Sueles a hablar con ellos Claro Uno oye esto Y dice Joder La música del 3 También es así como Muy radical Tipo Tecneta Y todo esto Pero es que esta Está muy bien hecha La otra No es que también No sé Está mola Y las otras No Ya está Joder que bien lo estoy haciendo Esto no es normal Lo que estoy haciendo ahora No es normal Normalmente siempre te acababan Veis este tío Que tía cuchillos El truco era que sacara Muchos cuchillos Y llega un momento Que se satura el juego Y ya como tiene muchos sprites En pantalla de esos Pues ya no puede sacar más Si no te golpean Un poco lo que pasaba En el final fight En el final fight En el En el jefe final El belger Si sacas un montón de cuchillos Ya no dispara Con la ballesta Porque si llegas al límite De saturación de sprites Y ya no Entonces era un trupete Esto es lo mismo Dios lo que quita la sillita Me acuerdo que la primera vez Que veíamos la sillita Y daba Hola lo que quita Bueno A mi quita el suples Hay un suples A ver si le hago Este Mira la quita Pero la sillita Nada me molaba hacer la sillita Y dala a los Y dala a los enemigos Bueno pues llegamos al jefe Que son partícula y molécula Los dos robots Cuando llegas aquí Y dices Joder también hay robots En la hostia Como mola Que bueno En normal no son muy difíciles En nivel manía y hard Hostia No les puedes ni agarrar Porque te Te electrocutan Sin embargo aquí Te dan más tiempo Un Dos Tres Lo único que Claro No pueden Sultar un mazazo Bueno pues ese mazazo Si hay muchos Cuchillos en el suelo No No te da No te me maten Si consigo matar a uno No A ver Yo tenía trupo Pero si te acercabas Bueno Ahora Bueno pues lo mismo No me matan Lo mismo no me matan Porque Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a por él Voy a intentar Que no me maten Voy a intentar Voy a intentar No prometo nada Ya sabéis que yo No prometo aquello Que no puedo cumplir Me ha quedado un golpe Dejad que los robots Se acerquen a mi Y me ha matado Pero Como no Ahí me mata la explosión Pero no me baja la vida Porque no No me ha matado Salvo que pase algo raro Ahora y me maten Y bueno Llegamos a la fase 8 Que como digo Es la fase más me gusta De todo el juego Y que tiene un musicón Así que me voy a callar Para ver como empieza Que temazo El mejor tema De todo el juego Para mi Además es que Le vea con un anillo Al dedo Después de toda la batalla Y llegas al Cuartel Geral del Malo Has venido a salvar A tu amigo No olvidemos que venimos Para ello Y le vamos a sacar A hostias de ahí Le vamos a sacar A hostias Que temazo Esta es la típica música Que yo me pongo Para escuchar O sea Esto de Como ha dicho El Thunder Force Me la pongo solamente Por el gusto de escucharla Entonces no voy a intentar Dar mucho la Murga Aunque la daré Para que escuche la música Espero que se escuche bien Se esté escuchando bien todo He hecho una prueba antes Para que se escuche bien la voz Y para que se escuche bien la música Le mola un huevo ¡Qué juegazo! Además es que Cada partida que jugabas a esto De todo Cada partida que jugabas a esto Es que no te cansaba Es decir Ya la semana pasada Te la habías pasado Y te la volvías a pasar Te daba igual Y ahora llega la parte Que me gusta Bueno me gusta toda la parte Si parece mucho Ya digo A la música Del primero De inicio Pero tiene una parte ahora Que es la que más me gusta Ahora es la que más me gusta La canción A ver Déjame empate un poseador Esta Que temazo Que juegazo Que época buena de la vida Aprovechad la época Si tenéis 16 años ahora Viendo esto O 15 Cuando lo tenía yo Cuando lo tenía yo Aprovechad la vida Que bien os lo vais a pasar Y luego la vida se complica Y hay muchas cosas que hacer Y muchas responsabilidades Aprovechad ahora Que tenéis Una edad perfecta Para hacer un poco Las cosas que queréis Porque ya no sois niños Pero tampoco Sois adultos Hechos y derechos Que tengáis Unas responsabilidades horribles Aprovechad Que es la época Que mejor vais a Aprovechar Y a vivir Todo esto me trae a mí Unos recuerdos bárbaros Por eso precisamente Porque es que no era solo el juego Era Claro yo no recuerdo solo el juego Estoy recordando También Todo lo que había alrededor Pues por eso Tengo esta nostalgia en el cuerpo Y por eso hago estos vídeos ¿No? De De autor Como digo Vídeo de autor Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Por cierto Tercer ascensor Como buen beat de Matt Tiene ascensor Pero es que este tiene tres Porque es el triple de bueno Que barbaridad ¿Ves? Eso A este no le quita vida Pero a otros Si que les quita Entonces Era un truquete Max Y este Lo bueno que tiene Es que no tiene Rise attack Como tenía el otro Son jefes Pero son jefes menores Después de hacer esto Jeje Truquete Y este se va a comer No Se va a comer No Me va a comer Y una Me va a matar Me va a matar Me va a matar No No me va a matar Tiene eso Y ahora hace Y te llenan Bastante Y llegamos al enfrentamiento Final Que bueno Ya cuando llegabas aquí Tú esperabas llegar a Mr. X Como en el 1 Y dices Bueno Pues Mr. X Pero de repente Ese tío que está ahí Al lado de Mr. X ¿Qué cojones es? Pues es un cabrón Con pintas Que es Sheva Ya veréis Ya hace Venga Por él ¿Qué por cierto Me gusta la música? Un cojón Había un truco aquí También Recuerdo Gracias ¿Mirás esto? ¿Ya hacía así? No sé Esto lo hacía brico No me acuerdo En el nivel donde estoy Es que no quiero ni Ni preocuparme De Algo así De Algo así Se me ha matado La verdad Está muy bien Bueno No me ha aventó Que todavía tiene que venir Luis Cobos ¿Por qué dice Luis Cobos? Ya veréis Va a ser Luis Cobos Esta Esta también Es de Motohiro Kawashima Sí TEMON TEMON Bueno pues acabamos con su lugar teniente Y ahora viene él Y me va a dar un culatazo En la cara Si no me voy Música esta guante Vamos a ver CULATAZO Eh es Luis Cobos Ahí Es de Luis Cobos A mí me jodáis La verdad La vida segura Pero bueno Buah Buah Ya no se ríe La vida ahora es aquí Pues O sea era el jefe Ya era un cabrón Porque se podía disparar Pero Te podía comer esto Me dio un culatazo Tampoco era tan difícil Pero bueno, ya cuando llegabas aquí Además, como mola la ambientación, ha empezado de noche ¿Veis que hemos empezado de noche el juego? Y estamos acabando ya amaneciendo O sea, está todo medido Tiririririririri Te quedaría un telediario ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! Pues nada, pues se ha caído hoy se ha caído el Street for Race 2 donde más que el juego hemos visto un poco todo lo que les rodeaba pero bueno ya quería de hacer este vídeo espero que os haya gustado que os animé a jugarlo que ya digo que si queréis jugarlo lo mejor que podéis hacer es jugar al al Street for Race Remake que está mejor y llegaba al final te deja poner nombre que le va a poner con las buenas máquinas es el detalle de poner nombre como si fuera una recreativa y llegaba a esto que era lo que redondeaba el juego dios joder qué temazo tiene para terminar en el final ahí sale y hacia nuestros pies derrotado Mr. X y qué temazo voy a caer un poco para que escuchéis ahora como empieza qué chulo dejábamos donde estaba Adam le sacábamos de la de la mazmorra donde lo habían atado cadenas no sé o sea a mí el tema este te dejaba satisfecho terminabas y es como muy emocional el tema esta foto me encantaba ahí cuando salía del brazo del amigo abrazándose al hermano dios qué juegazo qué juegazo ay qué recuerdos qué tiempos qué maravilla que no volverán pero bueno cada tiempo tienes un momento y todo todo lo bueno que tiene cada tiempo que aprovecharlo no hay que vivir en el pasado pero siempre hay esos momentillos donde te acuerdas de ello y y bueno pues nada lo disfrutas no es el tiempo que durará este ya no cosido es esa es la hermana esa es la que de anciente la compañía que comentaba que que de nuevas presiones le dio le dio sega joder para sacar el juego otra ya no cosido diseñadora principal ya no cosido estaba la familia cosido al completo el hermano haciendo la música está ahí diseñando y la madre dirigiendo con mano de hierro un puño de hierro el juego y vienen a buscarnos en helicóptero habíamos ido a la isla del malo maloso pues tenemos que salir de ahí no nos vamos a quedar bueno suscriptores no suscriptores gente de bien grupo del disco espero que os haya gustado vea masa de músculos tiene ahí el max animal espero que os haya gustado y hayáis disfrutado con el vídeo que que os anime a jugar a toda la serie steve for race y que vosotros construyáis vuestros propios relatos para hacer vuestros vídeos de autor y dando aquí al botón podías ver el número de caos que hemos tenido 429 cuando jugabas en niveles superiores madre del amor hermoso la gente que te llevabas por delante y hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado con steve for race aquí al al start y vamos a dejar aquí la presentación pues nada un abrazo a todo el mundo espero que os haya gustado y la semana que viene más no sé lo que traeré pero algo traeré venga chao oh